Muy buenos días a todas las personas que nos están sintonizando, ya es viernes, ya se siente el fin de semana y para eso, para las señoras que nos están sintonizando, tenemos un invitado muy especial, Rubén Leal, bienvenido. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo me hicieron? Gracias, gracias. Pues ya sabes, es viernes de activación, viernes de pasos de baile, entonces pues vamos a empezar con algo bien prendido. Oye, ¿pero qué te parece si invitamos a Ana Pirch para que venga aquí? A ella también que le encanta bailar. Ay, hermosa. Por favor, Anita. Oye, ¿cómo estás, hermosa? Muy bien, buenos días. Oigan, me hubieran avisado para ponerme tenis. Pues vamos a quitárnoslos. Yo digo que sí se los quitan, si se pueden quítenselos, yo digo. Pues, ¿qué les parece? A ver, hermosa. Pues yo me los quito aquí, hombre. Sí, que se los quite, que se los quite. Si me dan chance y me cuidan el micrófono. Venga. A ver, para las señoras que nos están sintonizando de una vez, suelten lo que están haciendo para que nos pongamos a bailar. Ojo, con el tacón sote que traigo, cuídamelo, por favor. Este, levantecito a la gente, ya, ya son las nueve y cacho. Vamos a bailar todos los ritmos. Bueno, dos canciones muy bonitas. O sea, bueno, se va a acabar mi encanto porque voy a bajar. Oye, estabas más alta. No, como quiero, estás hermosa. A ver. No sé cuántos centímetros, pero pues bueno. Ok, muy bien. Vámonos, vamos a poner la música. Ok. Vámonos, de principio, vámonos. Lado, lado, lado. Miren, teniendo. Dos, dos, tres, cuatro, mira. Vámonos. Wow, dos cositos, vámonos. ¿Cómo bailas hoy en la clase, eh? Así, échale. Dos. Ya me lo sé, ya me lo sé. Vas a marcar codo nada más en uno. Uno, dos. Uno, dos. Sube el DJ, eso. Vámonos. ¿Lista? Una más, una más. Siguiente, paso bien básico, mira. Oye cómo va. Eh. Arriba. Y luego doble, shake. Oye cómo va. Ya quedó. Y luego el círculo. Doble. Vámonos. Gracias, gracias, arriba. Súbele. Y luego doble. Una más. Oye cómo va. Bueno. Lado, lado, lado. ¿Lista? Golpeas. Doble. Uno, dos, tres, cuatro. Una más. Vamos a marcar. Fíjate bien. Paso. Uno, dos, tres. Y para atrás. Quedó. Uno, dos, tres, cuatro. Y para atrás. Haz de cuenta que estoy en el gimnasio. En la clase. Uno, dos, tres. ¿Cuántas calorías estamos quemando? Tienes que ser suficientes para quemar. Ok. Papis arriba, vámonos. Vámonos arriba. Y vámonos. Oye cómo va. Uno. ¿Listo? Bueno. ¿Qué fue? Dos. Oye cómo va. Aquí. Círculo. En. Shake, shake, shake. Vamos a acelerar con otra canchoncita más. ¿Listo? Y vamos acelerando el ritmo cardíaco. Venga. Así es. Los chavos de. Así es. Dos. Dos. Dos pasitos. Dos. Dos. En. Y nos quitamos los zapatos, ¿verdad? Claro. Imagínense con ese tacón. No, ya estuvimos con tobillo. Dos. Y cambio lado. Bota. Esa, hermosa. A ver, hermosa. Fíjate bien. Doble para allá. Aplaudes. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Una más. Una más. Fíjate el paso bien básico. Hermosa, fíjate. Adelante, atrás. Y adelante. Y adelante. Adelante, atrás. Adelante. Una más. Uno, dos. Adelante. Adelante. Una más. Y adelante. Yes. Uno. Dos. Tres. ¿Cómo andamos acá? Muy bien. Hey. Los chicos de la seducción. ¿Me lo traes ahora? No, me lo traes ahora. Ay, me lo traes ahora. Ay, me lo ha sido un triple ejercicio, hermosa. Hey. Y ahí, doble. Igual. Igual. Y adelante, atrás. Seguido. Seguido. Un, dos, tres. Seguido. Seguido. Un, dos, tres. Hey. Dos. Dos. Dos, igual. Uno, paso. Doble. Dos. ¿Ves? Te digo que vayas a mi clase, pero ya no quieres ir. Hermoso, nunca falto. No me vas a quedar mal. Ya te quiero ir a mi clase. Hey, empezó el desorden. Hombros. Arriba. Abajo. Arriba. Y abajo. Una más. ¿Listos? Uno. Doble. Bien marcados, hermoso. Posa ahí. Nos vamos a ajustar para la pose final. Ok. Pose final, bien sexy. A ver, te voy a ajustar la fin. Pose, pose. Una, dos. La pose. Rubén. Eso es. Viernes de activación. ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Continuamos con más! ¡Uh! ¡Uh!